Hola, Gloria a Dios, dice al Señor en esta noche, a mis platos, por quien conoce nuestra vida, claramente, nuestro corazón, a los de Dios, poderoso es el Señor en esta noche. Vemos en el nombre del Padre de Cristo y Santo, capítulo 26 de Mateo, versículo 69, queridos hermanos, dice, Pedro niega a Jesús, dice, adiós, 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 vemos en el nombre del Padre de Cristo y Santo, dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús en el ganadero, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices, saliendo él a la puerta le dio otra y dijo a los que estaban allí, también es que estabas con Jesús en la sabemos, pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, asustándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera era de hablar, de descubre, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre y él seguida atampó el gallo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes el cristal del gallo, y le darás de veces, y saliendo afuera lloró amaneamente la palabra de Dios. Amén. 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 poderoso es el Señor, y en esta mañana, alabado sea Dios, alabado sea Dios, leí esta palabra, alabado sea Dios, que dice Pedro, niega a Jesús, alabado sea Dios, poderoso es el Señor, pero dice, Pedro estaba sentado fuera, dice alabado sea Dios, Pedro estaba sentado fuera en el patio, dice le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo, alabado sea Dios, mas él negó delante de todos, diciendo, no sé lo que dice, alabado sea Dios, poderoso es el Señor, sabemos, alabado sea Dios, la historia de Pedro, alabado sea Dios, Jesús, alabado sea Dios, no petición, alabado sea Dios, le advertía, alabado sea Dios, poderoso es el Señor, pero, yo he dictado una prueba, alabado sea Dios, en el capítulo 30, en el versículo 26, dice, alabado sea Dios, alabado sea Dios, no le dices al Señor, en el capítulo 33, alabado sea Dios, dice, en el capítulo 26, dice, respondió Pedro, y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, con otros escandalizaré, Jesús le dijo, es cierto que digo, que esta noche, antes que el rayo tanque, me negarás tres veces, Pedro le dijo, aleluya, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, y todos los discípulos, me hicieron lo mismo, alabado sea Dios, por eso es el Señor, el Señor me hacía entender, alabado sea Dios, cuantas veces, alabado sea Dios, nosotros, nuestro caminar, y nuestra andar, alabado sea Dios, prometemos al Señor, no negarles, alabado sea Dios, alabado sea Dios, prometemos al Señor, serles bien, alabado sea Dios, alabado sea Dios, alabado sea Dios, el nos habla, a todo tiempo, alabado sea Dios, poderoso, soy el Señor, alabado sea Dios, por eso meditaba, cuando el pastor hablaba, la palabra, no alabado sea Dios, porque nos enseña, no alabado sea Dios, a través, no alabado sea Dios, de las escrituras, no alabado sea Dios, nosotros somos muchas veces, los que le negamos al Señor, alabado sea Dios, alabado sea Dios, porque no queremos entender, no alabado sea Dios, nos cuesta entender, no alabado sea Dios, hablaba Jesús, tu esposa, no alabado sea Dios, y le decía, no alabado sea Dios, tu hermana, no alabado sea Dios, que ellos no entienden, no alabado sea Dios, poderoso es el Señor, pero dicen, no alabado sea Dios, que si nosotros foramos, no alabado sea Dios, como nos enseñaba el pastor, hace un momento, no alabado sea Dios, vamos a entender, si leemos las escrituras, alabado sea Dios, vamos a entender el amor, no alabado sea Dios, poderoso es el Señor, en esta tarde, en esta noche, no alabamos a Dios, poderoso ser Señor. Nosotros vamos a entender si se forzamos en la oración, en el clamor al Señor, vamos a entender un camino, no alabamos a Dios, poderoso ser Señor. Pero muchas veces, ¿no? Meditaba yo, alabamos a Dios, y muchas veces delegamos al Señor, no alabamos a Dios, porque aquí estando, no alabamos a Dios, en la casa del Señor, somos cristianos, no alabamos a Dios, poderoso ser Señor. Somos hijos de Dios, no alabamos a Dios. Pero el tema cuando salimos, no alabamos a Dios, cuando vamos por la calle, no alabamos a Dios, o donde caminamos, o donde trabajamos, no alabamos a Dios. Porque aquí nosotros, alabamos a Dios, estamos sirviendo de adiós, como ella, grana, no alabamos a Dios. Como, alabamos a Dios, el hijo de Jesús a Pedro, alabamos a Dios, alabamos a Dios, que antes que el gallo cante, alabamos a Dios, él le negará tres veces, no alabamos a Dios, y nosotros cuantas veces le negamos durante la vida al Señor, no alabamos a Dios, hasta de la hora que se levantamos, hasta la hora que nos acostamos, no alabamos a Dios. También es nuestro vestir, es nuestro caminar, no alabamos a Dios, es nuestro hablar. Negamos al Señor muchas veces, no alabamos a Dios, porque nosotros muchas veces, alabamos a Dios, como decía, lo que estamos ya de primero, no alabamos a Dios, las enseñanzas que nos trae el pastor, muchas veces, no alabamos a Dios, nos hablar del Señor, no alabamos a Dios, nos enseñar lo que es de la palabra, no alabamos a Dios. Nosotros le negamos, no alabamos a Dios, porque no lo hacemos, acá no lo hacemos, que vamos a leer las palabras, que vamos a hablar, que vamos a ensagarse para el Señor, no alabamos a Dios. Y no lo hacemos, no alabamos a Dios. Estamos negando al Señor, no alabamos a Dios. Podemos hacer el Señor, pero que Dios nos ayude en nuestras vidas, no alabamos a Dios, no negarle, no alabamos a Dios. De él, no alabamos a Dios, por dónde caminamos, cómo alabamos a Dios, se dirigimos, cómo hablamos, no alabamos a Dios, cómo alabamos a Dios, poderosos es el Señor, cómo nos vestimos, no alabamos a Dios. Quizás acá estamos bien vestidos, no alabamos a Dios, cuando veníamos por el camino, no alabamos a Dios. Poderos es el Señor, nos sienta, no alabamos a Dios, estamos empatando un corto, no hay dios juntos, quizás no somos, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor. Supuestamente, no alabamos a Dios, hombres a la doctrina, conocen la parada, no alabamos a Dios. Estamos empatando un corto, no alabamos a Dios, no alabamos a Dios, tranquilo, no alabamos a Dios. Muchas veces llegamos, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, cuando murmuramos, como decía el pastor, estamos llegando al Señor, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, porque acá prometemos serle fiel, no alabamos a Dios, como Pedro le dijo, que él no se escandalizara, no se iba escandalizando, no alabamos a Dios, porque él iba a ser fiel, no alabamos a Dios, pero cuando vino la prueba, no alabamos a Dios, se llevaron al maestro preso, no alabamos a Dios, él ya le empezó a negar, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, y así preguntaba, no alabamos a Dios, el pastor, ¿cuántos días, qué lugar, no alabamos a Dios? Pero hay muchas veces, nosotros ya le queremos trabitar los pensamientos, como decía mi esposa, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, como nos falta la fe, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, con falta de esperanza, alabamos a Dios, alabamos a Dios, el poder, alabamos a Dios, quizás no alabamos lo suficiente, no declaramos al Señor, alabamos a Dios, alabamos a Dios, muchas veces, alabamos a Dios, poderosos es el Señor, dice que Jesús, cuando entró al templo, empezó a echar afuera, todos los que vendían, y compraban, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, y empezaba a limpiar el templo, y nosotros somos, el templo, no alabamos a Dios, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, si nosotros oramos, cada día, no alabamos a Dios, oramos más, y el Espíritu Santo, va tomando, no alabamos a Dios, va adentrando más, en el templo, no alabamos a Dios, y empieza a echar afuera, las cosas, que a Él nos le agrada, no alabamos a Dios, amén, aleluya, el Señor, Él va limpiando el templo, no alabamos a Dios, y ahí no vamos a tener, el Espíritu Santo, nos guiará, toda verdad y toda justicia, dice la palabra, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, nosotros necesitamos, la oración, no alabamos a Dios, el clamor, al Señor, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, pero muchas veces le negamos, porque muchas veces, no se queremos levantar, orar, no alabamos a Dios, no alabamos a Dios, no alabamos a Dios, viene, no alabamos a Dios, esa pesadencia, no alabamos a Dios, viene, nosotros debemos esforzarnos, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, acá en la casa del Señor, decimos gloria a Dios, amén, no alabamos a Dios, poderosos es el Señor, pero cuando nos vamos, es el problema, no alabamos a Dios, nos satisfacemos con la oración de los hermanos y después venimos de caído venimos triste, amargado venimos con la falta de la oración poderoso es el Señor que un día, alabado sea Dios cuando empezaba, alabado sea Dios tiempo atrás, cuando empezaba el camino del Evangelio alabado sea Dios yo me preguntaba, alabado sea Dios cómo había que orar, cómo había alabado sea Dios alabado sea Dios, acercarse a Dios el día le preguntaba a la hermana que estaba al frente, alabado sea Dios y me decía, vos tienes que hablar con el Señor alabado sea Dios, no sé alabado sea Dios, qué tendrá qué sabes tú, qué le quieres decir, no alabado sea Dios lo que salga de mi boca, de mi corazón y me decía ahí, no alabado sea Dios y me enseñaba, no alabado sea Dios y ahí empecé a hablar, yo no sabía lo que era hablar no alabado sea Dios poderoso es el Señor y ahí, no alabado sea Dios empecé a irnos a las mañanas porque iba todas las mañanas, no alabado sea Dios iba y me empecé a remar, no alabado sea Dios a las mañanas y alabado sea Dios poco a poco fui y oraste y escuchaba como él oraba, no alabado sea Dios y fui aprendiendo, no alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios y yo fui alabado sea Dios y alabado sea el Señor y yo le pregunté, cómo es que habla el Señor no alabado sea Dios y él me decía y cuando los hermanos hablan cuando se predica, el Señor te habla no alabado sea Dios no alabado sea Dios el día miraba un video no alabado sea Dios que proyectaba un hombre no alabado sea Dios y una hermana dice poderoso es el Señor decía alabado sea Dios si usted quiere que le hable no alabado sea Dios el Señor habla su Biblia algo dice ser y se pregúntele al Señor dígale al Señor si usted quiere que le hable a través de las palabras no alabado sea Dios para no ser engañado dice alabado sea Dios y él está ahí hablando con la palabra no alabado sea Dios poderoso es el Señor y ahí poco a poco no alabado sea Dios que sea feliz no alabado sea Dios el Señor y empecé a hablar con la palabra no alabado sea Dios y empecé a hablar no alabado sea Dios y el Señor cada mañana no le pedí así porque cada vez que abro la Biblia él me hable no alabado sea Dios cada mañana que alabado sea de abrir la Biblia a mí es la palabra para mí no alabado sea Dios y eso fue limpiando mi corazón no a ellos entendiendo no alabado sea Dios no alabado sea Dios le voy a decir a mi esposa no alabado sea Dios y cuántos años viste vos nunca no alabado sea Dios entendiste y ella me decía yo recién estoy entendiendo no alabado sea Dios y le dije porque no entendía porque nunca oraba nos decían que oré nunca oraba nunca leía la palabra no alabado sea Dios y así estamos hoy en el camino del Señor alabado sea Dios muchos supuestos cristianos no oren y leen la palabra no alabado sea Dios por eso alabado sea Dios no es abierto no alabado sea Dios la mente el corazón no alabado sea Dios y el Señor no puede centrar su palabra no alabado sea Dios porque no oramos ni reclamamos alabado sea Dios ni de la madera y la luz alabado sea Dios poderoso es el Señor muchas veces tenemos ahí nuestra Biblia arriba alabado sea Dios el día del culto alabado sea Dios vamos a abrir y el día del culto alabado sea Dios alabado sea Dios poderoso es el Señor pero en esta tarde y en esta noche alabado sea Dios el Señor nos enseña alabado sea Dios que debemos leer la palabra alabado sea Dios y orar para que podamos alabado sea Dios cambiar para que podamos para que nos ayude para que nos haga libre alabado sea Dios 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 el Señor me va a enseñar con toda la gracia a Dios un poquito hoy un poquito mañana amén para que para que nosotros no volvamos hacia atrás alabado sea Dios para que no volvamos al punto donde estábamos alabado sea Dios porque él ha puesto su mano por él y su mano misericordia y nos sacamos en el pozo de la misericordia alabado sea Dios porque él ha puesto mucha misericordia alabado sea Dios que ha puesto mucho alabado sea Dios que sabe de donde Dios me ha sacado alabado sea Dios nos estoy hablando mis hermanos alabado sea Dios muchas veces separamos y le damos gracias alabado sea Dios por nuestros hijos alabado sea Dios por cuantas cosas alabado sea Dios que se ven alabado sea Dios pero yo que sabemos de donde Dios nos sacamos alabado sea Dios porque antes teníamos una mente perversa alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios y le damos atacado quizás de la muerte de la cárcel y hay más atacado alabado sea Dios y de ahí más ha hecho libre alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios y nosotros leemos la escritura alabado sea Dios y lloramos alabado sea Dios va a entrar en el cielo por el Señor y ahí se va a parar en su casa alabado sea Dios y enseñar a su esposa pero no podemos enseñar porque ellos ven poderoso es el señor alguien puede enseñar cómo vestir a su esposa cómo se puede vestir su esposo alguien se nos enseña pero tenemos que vivir la palabra amén poderoso es el señor poderoso es el señor alabado sea dios dicen alabado sea dios mas él negó delante de todos diciendo no sé lo que dice alabado sea dios muchas veces nosotros decimos así alabado sea dios por nuestros queridos hermanos alabado sea dios poderoso es el señor y saliendo de la puerta y se le dio otra vez otra y le dijo lo que le dijo a los que estaban allí también este estaba con jesús el nazareno no no conozco al hombre alabado sea dios muchas veces alabado sea dios vamos a estar en un lugar alabado sea dios más cuando somos nuevos alabado sea dios poderoso es el señor también cuando somos viejos alabado sea dios no queremos hacer no ver que somos cristianos alabado sea dios alabado sea dios y dejamos al señor no la voz sea dios porque empezamos a participar no la voz sea dios lo que hace en el mundo amén no la voz no la voz no la voz sea dios 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 centros la voz yo la voz gracias vamos a decir ouais así m convenience no bueno o vos ya vemos llegando partidos hermanos el señor de gozo y alegría el señor para visitarlo a la casa del señor el señor dice pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre un poco después acercándose los que por allí estaban dijeron a pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre no alabamos a Dios somos descubiertos no alabamos a Dios por lo que hablamos alabamos a Dios quizás no alabamos a Dios no alabamos a Dios poderoso es el señor pero con nuestros hechos no hacemos cosas que el señor nos agrada no alabamos a Dios alabamos a Dios como el señor nos agrada no alabamos a Dios como nosotros creemos nos enseña no alabamos a Dios pero no recibimos la palabra no alabamos a Dios porque el orgullo es más grande no alabamos a Dios cuando la necesidad sea más grande que el orgullo no vamos a creer al señor no alabamos a Dios cuando estemos necesitados no alabamos a Dios poderoso es el señor alabamos a Dios que el alcance de su misericordia no alabamos a Dios que nos ayude a seguir hacia adelante no alabamos a Dios poderoso es el señor en esta noche no alabamos a Dios entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y en seguida cantó el gancho y dice alabamos a Dios poderoso es el señor entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que el ángel Hidalgo me negara este rezo no alabamos a Dios poderoso es el señor nos acordamos de esa tarde no alabamos a Dios que somos cristianos no alabamos a Dios no alabamos a Dios cuando pecamos no alabamos a Dios ya cuando hablamos no alabamos a Dios ya cuando se peleamos con nuestra esposa no alabamos a Dios con su esposo cuando hay una discusión y le dijo un montón de esposas no alabamos a Dios y se acusó que era cristiano no alabamos a Dios no alabamos a Dios pero que sí se arrepentimos no alabamos a Dios pero muchas veces tenemos que ser como Pedro no alabamos a Dios dice que y saliendo fuera yo lo amargamento se arrepintió no alabamos a Dios en aquel día porque poderoso es el señor no alabamos a Dios cuando nosotros nos arrepentimos él nos va a ayudar alabamos a Dios él nos va a llevar hacia adelante alabamos a Dios no alabamos a Dios caer alabamos a Dios volver hacia atrás alabamos a Dios con esta palabra yo le doy gracias al Señor por la oportunidad que Dios le doy a Dios no alabamos a Dios no alabamos a Dios aleluya aleluya gloria a Dios gracias al Señor por su palabra en esta noche aleluya porque Dios una vez más nos habla aleluya dice la palabra del Señor que Pedro dijo aleluya por más que todo te dejen aleluya yo iré contigo hasta la muerte amén gloria a Jesús pero Dios el Señor que conocía el pensamiento y el corazón aleluya el Dios que conoce más allá más adelante lo que va a pasar él le dijo gloria al Señor antes que cante el gallo tú me negarás tres veces gloria a Jesús aleluya y Dios sabe lo que va a pasar de aquí en adelante con nuestra vida aleluya como decía nuestro hermano muchas veces le negamos al Señor con nuestros hechos con nuestras actitudes lo que Dios en esta tarde nos ayude aleluya el Señor fue clavado en la cruz del Calvario gloria al Señor luego resucitó y allí nos vio a Pedro y Pedro fue un hombre fiel aleluya un hombre aleluya que Dios usó fue una persona que apacentó sus ovejas Pedro se arrepintió de lo que había hecho en esta noche aleluya quizás le hemos negado al Señor en este día en esta semana en estos días le hemos negado aleluya en esta noche podamos meditar en que le hemos negado al Señor y podamos volvernos aquel que necesita oración en esta noche aleluya vamos a ponernos de pie puede pasar aleluya el altar gloria a Dios el pastor va a estar orando ministrando nuestra vida hay un Dios de los cielos aleluya que está en este lugar en esta noche y él sabe gloria al Señor en que hemos vallado en este día en que hemos vallado en esta semana aleluya gloria al Señor podamos ser sinceros hermanos aleluya gloria a Jesús porque hay un Dios que nos conoce hay un Dios que conoce a su pueblo que conoce nuestro andar que conoce nuestro caminar a veces pensamos que es el hermano aleluya pero es Dios que nos habla a través de su palabra porque él conoce aleluya lo que hacemos en el día él conoce aleluya que muchas veces están llegando yo en esta tarde necesito oración aleluya porque a veces tenemos malas actitudes y negamos al Señor pero en esta noche podamos arrepentirnos hermanos aleluya y volvernos al Señor gloria a Dios que te diga Señor yo te fallé yo quiero aleluya que tú me perdones yo quiero aleluya que tú me restaures en esta noche porque te he negado aleluya el altar está abierto puede pasar el pastor va a estar orando con nosotros gloria al Señor hay poder y victoria en el nombre de Jesús gloria a Dios que te damos gracias le damos gracias le damos gracias el Rey de gloria en esta noche Señor en esta noche bendito Dios le da gloria y te damos por esta noche gracias por tu palabra Padre Santo por esta noche que le ayude el Padre Santo oh Espíritu Santo de Dios hay victoria hay victoria y en el nombre de los Espíritus hay poder en Jesús en esta noche y en el nombre poderoso y en el nombre del Rey de gloria y 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 Seguirá. He decidido seguir a ti, Señor, he decidido seguir a ti. El amor del matá, el amor del matá, el amor del matá, el amor del matá. Yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo, yo sigo a Cristo. ¡Gracias! 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 a sus hijos, mandámonos a Dios a los hermanos de Dios en mi hogar, gloria en nombre de Jesús hermanos, el día sábado como el pastor anunciaba, no va a haber culto en este lugar vamos a ir a compartir con los hermanos de la iglesia, Rey de Reyes que están en aniversario así que todo aquello que puedan llegar aleluya, vamos a ir a visitar a los hermanos en aquel lugar gloria a Jesús, el día de mañana oración en este lugar, 7 de la tarde aleluya, sigan aquellos que puedan se puedan esforzar, aleluya para que podamos clamar junto al Señor